Una de esas noticias que uno a veces está buscando, pero bueno, porque cree que es del interior o que a veces estas cosas se manejan de otra manera y que a veces hay favoritismo y que la verdad que no, por suerte, Concepción inscribió al dúo en Inamu, que es esta entidad no gubernamental, pero que pertenece al Estado argentino y que están nucleados todos los músicos argentinos por primera vez después de mucho tiempo y la posibilidad es grabar un disco, ellos van a solventar nuestro primer disco, nuestro primer material. Ella te puede contar un poco mejor que fue la que realmente hizo todo el trámite. Sí, contame un poquito. Sí, todos los años en octubre Inamu abre la convocatoria para los músicos de las diferentes provincias y dan fomentos regionales y fomentos nacionales. Nosotros nos inscribimos en el fomento regional, que es la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, salimos seleccionados entre los grupos para recibir el fomento de 15.000 pesos para grabar el primer material discográfico, así que estamos muy agradecidos. Y bueno, esto depende del Ministerio de Cultura de la Nación y uno sabe que se presentan cantidad de grupos y uno a veces piensa, bueno, no nos va a tocar, no nos van a elegir, pero tuvimos la suerte de ser seleccionados por todos los representantes de cada una de las entidades que conforman los grupos. Las asociaciones de músicos, SADAIC, SADEM, la asociación de músicos de Chivilcoy, la asociación de músicos de Chacabuco, bueno, todas las asociaciones de músicos de la región mandan sus representantes y seleccionan el material. Sí, fue una selección muy... Claro, sí, difícil y con mucha cantidad de gente. Y lo más lindo que te contaba Conce, que son músicos los que eligen a sus propios representantes que van a grabar. Entonces también eso nos llena como de orgullo porque, bueno, hubo un seleccionado de músicos que eligió a pianísimo para que tengamos nuestro primer disco. Así que ya estamos súper abocados, tenemos un repertorio de música argentina que siempre nos caracteriza con música, por ejemplo, estamos estudiando cosas de Piazzolla, por supuesto, pero hay cosas de Ariel Ramírez, vos sabés muy bien, porque no hemos... Bueno, digamos, gracias, nos hemos presentado en Sonamo, en Gidi y esas casas siempre son como nuestro lugar donde vamos pergeneando nuestros proyectos y ahí van surgiendo cosas tan hermosas, ¿no? Amistades con otra gente, ¿no? Y estamos también trabajando un tema de Aldo Sadalegi, que también nos escribió para nosotros. Entonces para nosotros es muy especial y siempre representando a la Provincia de Buenos Aires, en este caso. Gracias.